Evitar que el virus del chikungunya entre a nuestro país es el objetivo de la alerta sanitaria que declaró el Ministerio de Salud este viernes. Según anunció a medios oficialistas la ministra de Salud, Sonia Castro, con esta medida se activarán los planes de limpieza para evitar la propagación del mosquito transmisor, los cuales se realizarán en conjunto con instituciones del Estado, sector privado y la población en general. Esta medida fue tomada ante el peligro que representa este virus, que en El Salvador ha dejado a más de 1.300 personas con diagnóstico positivo. Luego de su comparecencia ante el Parlamento, el contralor Luis Ángel Montenegro este jueves aseguró que el centro de convenciones Olof Palme sigue siendo propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Tras los rumores desatados que el nuevo proyecto de construir un hotel cinco estrellas en dicho lugar era propiedad de inversionistas salvadoreños e incluso de la empresa estatal Alba. Los rumores tomaron fuerza desde hace dos años, cuando un funcionario del INSS aseguró que dicha propiedad había sido vendida. En horas de la madrugada de este viernes se registró un sismo de 4.3 grados en la escala de Richter, en la costa del Pacífico, sin causar víctimas ni daños materiales. El temblor ocurrió a las 5 y 38 de la madrugada a 15 kilómetros de profundidad frente a las costas de Mazachapa, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Las autoridades no han informado de afectaciones por el sismo, el segundo en la misma zona luego de uno ocurrido este jueves de magnitud 3.9 en la escala de Richter. Nicaragua logró reducir en un 9.6% la pérdida de bosques entre 2011 y 2013, lo que según las autoridades del gobierno está asociado a la ampliación del plan de reforestación, informó el Instituto Nacional Forestal INAFOR. El promedio de deforestación, que según el Inventario Nacional Forestal estaba en 70.000 hectáreas, bajó a 63.270 hectáreas entre 2011 y 2013, declaró el director de INAFOR a medios del gobierno. Entre 2000 y 2005, el promedio de deforestación llegó a superar las 133.000 hectáreas anuales.